Bueno el día de hoy nos encontramos en el metro de China y vamos a ver cómo es el transporte público en China, así que nos vemos. En China la cantidad de personas es bastante, miren la cantidad de gente que hay. Hola que tal, el día de hoy vamos a ver lo que es el transporte público en China, en sí la base del transporte público en China, en este caso en la ciudad de Canton que es la ciudad que yo me encuentro, es el metro o el SaoWay. Puedes tomar incluso más de cinco líneas, más de ocho líneas y todas te llegan a lugares diferentes. Siempre como están abajo, muy abajo, tienes que tomar de repente gradas eléctricas para llegar hasta la parte inferior. Es muy importante entender que las reformas del gobierno chino son constantes. Si en China de repente hay un congreso internacional, el APEC, la Convención Internacional de Emprendedores o del público en general, toda la forma de trabajo cambia instantáneamente. Ahora se implementa un control de seguridad, como podemos ver. A continuación es un control parecido al control que se tiene en lo que son los aeropuertos. Recién se implementado, es algo nuevo para la ciudad. Y vamos a pasar a continuación. Una vez pasado el primer control de seguridad, venimos a pasar a la parte común que vienen todos los pasajeros. Se pueden realizar dos acciones a continuación. La primera es comprarte tu ticket para que puedas entrar al metro en sí o puedes tener una tarjeta, como la mayoría de personas tienen una tarjeta. Y la tarjeta la recargas a través de estos cajeros, como podemos ver acá. Simplemente pones el lugar de destino donde quieras ir, lo escribes. Como es una pantalla táctil, simplemente decides a donde quieras ir, pagas el monto, que puede ser a través de billete, puede ser a través de una transferencia bancaria, y luego simplemente te dan una moneda. Y esa moneda la puedes usar como parte de viaje. Es muy importante entender la hora punta en China. La hora punta en China cambia bastante dependiendo de la hora en la que estemos. Las horas más transitadas en China son a partir de las 7 a 9 de la mañana y entre las 6 y 8 de la noche, que es el tiempo en el que las personas talen de trabajar. Es una hora muy complicada para estar. Ojalá hoy día no lo veamos porque es de verdad muy complicado y hay de verdad mucha gente, así que seguimos adelante. Acabamos de conseguir nuestro nuestro ticket, en este caso, para hacer un ejemplo de cómo es si no tuviéramos una tarjeta. Generalmente las personas que vivimos acá tenemos la tarjeta porque es más conveniente. Y bueno, el ticket lo ponemos en esta parte para que lo escaneen. Y tenemos un acceso que funciona sólo una vez. Y el ticket al lugar de salida donde terminamos lo tenemos que poner otra vez con una moneda. La estación a la que vamos a ir se encuentra tres niveles hacia abajo. En China la cantidad de personas es bastante, es bastante. Así que toda construcción que se haga, toda arquitectura que se haga, tiene que apuntar a eso. A siempre entrar en grandes cantidades, tener un volumen grande de personas. Y bueno, como se dan cuenta, seguimos bajando. Es ya el tercer nivel. La línea en la que estamos llegando tiene dos intercambios, que puede ser hasta Xianggang o Xu Xianggang, que son dos direcciones. Luego podemos ver que ese es un metro que puede venir a esa dirección. Y este es otro metro que puede venir a la dirección. Vamos a ver cómo es la llegada del metro en este caso. Antes de entrar al metro, hay filas que se tienen. Se respetan las filas en este caso. Y las filas de entrada para poder entrar al metro. Vamos a intentar entrar porque hay bastante gente. Bueno, es simplemente como pueden ver, creo que no vamos a poder entrar porque hay demasiada gente y vamos a tener que empujar a todos. Se respetan las líneas de metro. Generalmente, como pueden ver, hay bastante gente. A estas horas es un poco congestionado y tienes que incluso a veces empujar un poco, tienes que estar ahí temprano para poder encontrar espacio dentro del metro. Luego que el metro cierre sus puertas, se dirigen a la salida. Como podemos ver acá, hay líneas. Esta es la línea de entrada y esta es la línea de salida para las personas que están en el bus, en el metro y la línea de entrada para las personas que están esperando. Generalmente se respeta la línea, por eso nosotros nos visitamos acá, como podemos ver, y la otra persona que está allá también está en la línea de espera para poder entrar. Los primeros que estamos acá somos los primeros que vamos a entrar a la siguiente línea del metro. Estoy en el metro, ya podemos ver como todas las personas están por este lado sentadas o las que no hemos agarrado sitio y estamos paradas. Bueno, en este caso nos vamos a quedar por una estación nada más y ahí ya quedamos. Todo está bien un poco raro porque nadie suele filmar dentro del metro. Pero bueno, lo bueno del metro es que te facilita distancias largas en un tiempo muy rápido. Estamos yendo de una estación prácticamente de un distrito a otro, en lo que es de dos a tres minutos. Es un tiempo muy, muy eficiente, te evita lo que es el tráfico y te evita llegar rápido a tu destino. Ya llegamos, ahora vamos. Ok, bueno, ahora tenemos que subir todo lo que hemos bajado. Ok, así que nos vemos arriba. Miren la cantidad de gente que hay. Es bueno un día normal en China. Siempre hay bastante gente, bastantes chinos. Y lo importante acá es, bueno, no tanto cuidar tus cosas porque no hay mucho la seguridad de que de repente alguien pueda agarrar tus cosas o te pueda sacar tu celular, tu billetera. No es tanto así. Pero el problema que hay que tener en consideración siempre siempre es el tiempo. Las distancias del lugar de trabajo donde uno vive generalmente no son tan cercanas. Por lo que hay que tener en consideración esto. Luego subimos. Obviamente bastante gente, bastante gente. Incluso se puede decir que esta no es la hora punta. La hora punta en China va a empezar, por decir, dentro de una hora. Todavía no es la hora punta, pero ya hay bastante gente. Cuando es la hora punta, no se puede incluso a veces caminar de manera normal. Tienes que empujar un poco, de repente la gente te va a empujar. Es un poco complicado. Bueno, estamos en una hora no ideal, pero siquiera más simple para poder realizar lo que es el transporte. Llegamos acá a la línea de lo que es el metro y simplemente tenemos que hacer el traslado, en este caso del metro de la línea 3 a la línea 2, que es la línea que estamos buscando. Y bueno, estamos a punto de llegar. Ya estamos entrando a la hora punta acá en China. Y se puede ver toda la cantidad de gente que va a esperar solo para entrar al chequeo de la policía. O sea, toda esta gente está solo esperando al chequeo de la policía. Antes de entrar al metro. Y bueno, es el inicio de la hora punta. Finalmente hemos llegado a nuestro destino, como podemos ver a continuación. Como les mencioné actualmente, la cantidad de gente es siempre asombrosa. La cantidad de gente, la cantidad de chinos que pueden haber. Este ha sido el transporte más que todo en lo que es el subway, en lo que es acá en China. Y una recomendación, si a ustedes les interesa venir a China o logran venir a China, es, si no pueden estudiar un poco de chino mandarín, es aprender las formas básicas de transporte acá en China. Porque las distancias son tan largas que a veces les conviene bastante poder transportarse por medio, de repente, del subway. A que de repente estar por un taxi o algo así. Porque el taxi puede ser, de repente, más conveniente, más cómodo. Pero por el tráfico u otro tipo de cosas, la mejor opción para distancias largas, en este caso en China, es el subway. Y hay que dominar las rutas y cómo poder moverse de esta manera. Ok, nos vemos. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Si quieren saber mucho más de la cultura china, o quieren saber un poco más de hacer negocios con China, importación, exportación, o cómo es la vida en China, denle click acá, que está en mis redes sociales. Tengo acá en YouTube, también subo videos todas las semanas. O por otro lado, si ustedes quieren importar o exportar desde China, o hacer negocios con China, o incluso venir a China, denle click a esta página en Facebook, que se llama Shark Soluciones. Es una empresa que se encarga en todo lo que son viajes ejecutivos para que puedan venir a China, y también hace todo lo que es la importación y exportación desde China. Denle like y compartir el video, que me van a ayudar bastante. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.